Ché, a todo esto, lo que están en el chat. Chicos, digan color y les voy a poner su nombre a ese Ranger. Ya tengo un rojo y ya tengo una rosa, o mejor dicho, una roja y una rosa, pero hay tres posiciones libres aún. ¡Gracias! 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 Más una vez! ¡Es una vez, en un estudio que lo hicimos como cualquier otro! Super Rangers, es hora de que salgan a escena todos los dobles de acción. Rápido. Y los esbirros. Ya está, todo listo para su parte. Luego les ponemos los defectos. Que clásico. Parece que no hay historia, eh? Ya, pero es que al Dr. Sculebron le da bastante igual. No me aburres, estoy cansado de... Nada de hablar mientras se graba. Combátelos, o quizá debería recordarte... Que pueda hacer click para andar o elegir a qué monstruo atacar. ¿Dertar a los enemigos? Bueno, antes de que... Antes de que me haga cualquier cosa, yo ya me hizo que esto, yo ya lo jugué. Hoy lo he jugado hace un par de años. Así que, más o menos no sé cómo jugarlo. Y... Bueno, a ver... Esto tendría que ir por acá. Por acá. Yo no he jugado. No, no. Yo que acá lo hago. bueno negros voy a estar recadando palos bueno, esta va a ser fácil y aca y aca y aca un poco mas re grosso para acabar con lo otro solo y aca la suña cosa trapa de mi y aca y aca y aca y aca y aca y y Ah, es un poco difícil. Es un poco menos que ya no. Bien. y y y y y y y yo no quería poner a a mi demanda a papel de la chapa pero parece que va a tener que saber si hay ¿te ha escuchado? ahora quiero que lo hacíamos luego les podremos las expresiones ¿te haces? ¿te haces un punto? ¿te haces un punto? caray Vamos a abrir la cooperación para empezar a la gente a quedar más lejos. La vieron escuchado. Vamos a la colaboración y a clic en las celdas amarillas. Si, la voy a ir haciendo. Los impuestos. Vamos a aclararse en equipo. El mentor, laصuda, está utilizando el enemigo. El rey de la General Luna, se levanta la edición de la metodímabe, el interior, y el otro se levantarán. Licita la mentalidad. El enemigo dabanetas tiene la mitad de eso. Lo leo en la monte. ¡Suscríbete al canal! ¡Itsaw! ¡¿Qué va a hacer? ¡Pero es si no se lo hubiera! ¡Guau! ¡Que no se los había por completo! ¡Perfecto! ¡Supere una gracia de hacer simple y saber lo que hay! ¡Madre mía! ¡Los podemos hacer de poder realizar los equipos de rollo, pero es nuestra única que escuchar! ¡Suscríbete al canal! y 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 con esto ya nos acabamos un buen trabajo, sigan así, me están intentando, mudense para el jefe puede transportarse y y y ahí está esto es lo que van a hacer con esto entre 21, hace 4 puntos de cooperación y 2 al monstruo luego que el kit ataque al monstruo, todos los mandos podrán este es un remate y 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 de vuelta el finisher, ¿verdad? En el tutorial viste te explica como usar el juego todo tenido Fuerte coso En el frente la paró el final, ¿no? Me explotó y todo Esto es rico, ni siquiera un jugador gigante Oiga No te lo he dicho, entonces los celitas grabamos todo Además hay que ser con el celo, siempre estoy jugando en el estudio, hay que abrir el mundo Venga chicos, esta pobre serie está mala Como no te pago a Ranger que has jugado antes Te puedo decir que... Que iba a buscar el serie antes Te puedo decir que... depende de la temporada ¿Por qué no hacemos nuestro propio estudio? Ahí vas, una idea completa A punto ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Me van a dejar Super Rangers? Dame mis puntos, vamos ¿Qué? 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 Las especulantes? En las dos especiarias van a camionar un poco después, llevando todavía las mallas del viejo estudio Se puse en el olor de cómo poder ir en marcha a su propio estudio Y grabar su primer episodio Unos después se les ocurrió una idea interior en una almacén por aquí cerca ¿Podemos usarlo? Vale, suena bien para empezar Pude leer justo lo que... que sea justo lo que necesitamos Vamos ahora mismo Fuguetes. Ah, mirá. Ven en el zorcito. Cuando llegaron al almacén, todos se emocionaron mucho al ver el tamaño. Y darse cuenta de que todo el partido que podían sacar, tanto espacio. Se pusieron acá posiciones para las cámaras. Entonces alguien vio algo. Una enorme columna en pleno centro del almacén, cubierta por una especie de sábana sucia. No sabrían que habría debajo. ¿Dónde están esos dobles de acción? Ahí están. Me tienen que volver los trajes. Pero en un momento, ¿qué es eso? Mejor me quedo mirando. Entonces la curiosidad llamó a la puerta y retiraron la sábana. ¡Magnífico! Es una réplica de un dispositivo que utilizó en una serie de héroes estadounidenses. ¿Alguien escuchó? Alguien enchufó la máquina y esta mandó su mensaje de bienvenida. ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora ya sé que es lo que quiero de ellos. Haré un plan retorcido. ¡Me voy! No buscamos más curreras para usarlo en el estudio de grabación. Pero... Ahora también te muestran que esta cosa es llamada cerebro. No sé qué otra historia. ¡Es genial! Sí, eso es. Suscríbete a tu tío que nos dejo usarlo también. A nuestros futuros fans les encantará. Lo haré. Creo que estará encantado de prestárnoslo todo, incluido el almacén. ¡Viva! Queremos aquí ma... ¡Viva! Queremos aquí mañana. Que todo el mundo nos entrega a tres de casa. Tenemos mucho que hacer. Así, nuestros amigos decidieron emprender un nuevo camino en su vida. Más tarde le devolveron los trajes a su antiguo jefe. Y después de unas semanas, con contrato listo para firmar... ¡Por fin lo tienen todo para ponerse a grabar! Un nuevo contrato. Temporada 1. Condiciones. Grabé el final de la temporada tras haber grabado otros cuatro episodios. El contrato se cancela si el número de fans cae por debajo de cero. Firmar. Nombre del estudio. El nombre del estudio. A ver... ¿Cuál debe ser el nombre de nuestro estudio? Hmmmm... Poder por nombres así, tipo Bandai... Que se yo... Chicos, a buena idea, ¿se les ocurre? Fais... Gracias, Jun. Listo. Y acá tengo mis personajes. Como ya me pidieron... Ya me pidieron un tronche rojo. Que va a ser el líder. Eh... Tenemos a... Micha. Y tiene más contrataje, más salud. Y como va a ser líder, va a tener mucha salud. Circle Lennox. Eh... Está buena. Igual lo puedo cambiar. El robot Asimolo. Bien. Eh... Bien, Jack. Vos sos la que quería el Ranger rojo. Eh... Decirme algo que te guste. Ashley Smith. Menos 20 de salud. Pero tiene más daño para la espada. Eh... ¿No? No. Ese es tanimo. Bien. De mientras... Uy... Bueno. Un burro. Sí, hay un burro. Jeje. Bueno, Maco. Decime... ¿Qué quieres ser? ¿Asistente? ¿Técnico? ¿Asalto? Boteador. Debes ser el Acróbata del equipo. Sí, el equipo se rompe la sustancia Yo después, puedo cambiar el color después, decime vos después cuál sería tu rol favorito, yo te veo como asalto Y de personaje tenemos Mau, Michael Floreant, Tiene mayor habilidad, tiene menor ataque y descuentos en tienda Este está bueno, mira, menos evasión, menos contraataque, más salud del mecha, cuida tanto la caravana como el robot gigante Si no, ese, dale, dale Ah, y tu color bobia, o sea, pido rosa El support Ese es un loco Bueno, después El furro va El furro va, el furro va El tema es que no sé cómo ponerlo El furro tiene que ser el support, obviamente Y a este Usfune, menos movimiento, más 20 ataques, 25 batani en equipo Este lo puedo, no, este me parece que es mejor como el acróbata Los castores cacarrabias Los castores cacarrabias Si, el furro va, va como piña Wesley Más 10 salud, más 30 daños por pistola El indígena Más 10 deshabilidad, menos 30 salud Andy Menos movimiento, menos ataque, más 15 audiencias por episodio El tipo guapo Su único cometido es mejorar la audiencia Este va, este va como verde Y este tipo, como es el hermoso Es un colorado sin alma Es un nombre, Rupert Así bien, no, Ron lo voy a poner Porque es un colorado sin alma Para este dijimos que iba a ser el furro No, este va a ser el furro El nombre para el furro Vamos a poner a Ivan Tai Que va a ser de ranger amarillo Y acá vas a ser el furro Mercado Con el nombre de ranger amarillo ¿Qué nombre pone el Furro? Vips, Castor. ¡Está bueno! No escuché ese nombre. Y a vos de mientras te dijimos que íbamos a poner a Furro. El nombre es Furro. Pandipanda. El Panda. Furro. No me lo ponen a Furro. Nick. Así de bien. El Furro va a ser... Paleta. Paleta le voy a poner en el Castor. Bien, vos de acá. Así que bueno, tenemos a nuestro equipo. Tenemos a Jackie, la Ranger Roja. Makoto, el Ranger Violeta. Nick, el Ranger Rosa, perdón. Nick, el Ranger Amarillo. Paleta, el Ranger Azul. Y Ron, el Ranger Verde. ¿Ves va? El Ranger Violeta y Rosa. Le voy a poner Rosa Clarita encima también. Pero como que es mejor, este roso es un poco más fuerte, me gusta. Bueno, vamos. Ay Dios. Makoto, por favor. La partida se ha guardado. Bueno, vamos con el estudio. Seguro sanitario bronce. Todos los actores reciben más 10 puntos de salud. Básicamente, cámara SD. Más 10 puntos de ganancia de audiencia para ser los órdenes del director. Sí, esto sí lo activo. Bien. El seguro sí. Micrófonos. La audiencia por combate y habilidades. Me acuerdo con la tienda. Descuenten los precios de la tienda. Hey. Esto lo voy a activar porque necesitamos. Mesa de trabajo, tasas de fabricación, no micrófonos. Por combate y habilidades. Eso sí. Estudio más grande. No lo voy a poner por el documento. Vamos a ver que nos llego. De Hermes Barreto. Hermes habla Propsguy.tv. Hola, hola, ¿qué tal están? Me llamo Hermes Berreto, y soy maestro de fabricante de atrezo para cine y televisión. Algunos de mis productos vienen con ventajas de especiales. Asegurados de visitar mi sienda. Bien, qué agradable el sujeto. Estamos seguro. Sienda. Bota de senderismo. Comprada en la tienda de artículos de supervencia. Más saludos. Comprar. Ambos te voy a comprar. Comprar y equipar. Las botas. Comprar y equipar. Comprar y equipar. Hay ese ataque, hay que equipar Esto le puedo dar un arma, el tema es que... Estribuyo justo de ahí al principio, pero... A Koto obviamente le va el arma... O una espada Si puedo comprar un arma nomás a la... La rilla roja No creo que se traje la vida, salud, viabilidad o salud No, creo que voy a arrancar así Y después voy a comprar el resto de equipamiento porque nos van a... Estamos cortos de guita, yo creo que no tendría que haber comprado tantas cosas No tendría que comprar tantas habilidades en el estudio, pero bueno Damos un segundo para acá... Estudio Desde el estudio, mejorás Lo hacen acá, no, esto no es Obviamente Si, ¡No! Se agujó el menú Se huyó el menú. Si, no, se huyó el menú ahí, re cualquiera. Actores. Estadísticas. Ya que líder. Habilidades. Lazo de águila. Activa. Equipar. Ah, ya tenía equipamiento básico igual. Habilidades. Makoto. Asalto. Brazo fuerte. Pasiva. Las salidas que gastan a través en cooperación contigo pueden estar tocas días extras. Posa aturdidora. Trieros a desberro yacente y marea a los jefes. Makoto tiene brazos fuertes. Lazo de águila. Dile a buen enemigo a los últimos cuatro que llegan a distancia y se la pusieron más cercana a ti. Multidisparo. Ataca a todos los enemigos. Oh, de esta flaqueza. No, multidisparo creo yo. Obvio, te voy a mantener bien, papi. Saludoken. Cura cuenta de salud en el solo aliado contra las mismas distancias o reserva de energía. No, no. El heal. A este le va el heal. Va un heal para el soporte. Buenísimo. A ver si tengo acá el estudio. Mejor las opciones del estudio. Aquí está. El nombre del estudio de Missing Spine. El nombre del escuadrón. El nombre del escuadrón. A ver. Vamos a hacer... El nombre del escuadrón. Rainbow Rangers. Así bien. La formación. A ver. Arcoiris ahora. Ah, arcoiris ya. Arre. Ok. No, es una frase de transformación. No, la transformación tiene que ser... Polorización. Arre. Así bien. Transformación. Para el poder de Grace Pool. Fim. Por favor. El lacМы. El arcoiris añadiola. Ahí está. El arcoiris nhadfera. ¿Un hombre de Akashman? El macotótrón. El macototótrón. El que parece no era esa llamada del meka. El officer часов Inner spark maze. El doctor SuperSonic El diplomaco. El titulo. Esto es la llamada del MECA, esto es la llamada del MECA, esto es la llamada del MECA, ¡MACOTO VERA MI! Ehh... Y remate. Ehh... ¿Cómo se llama esta...? Esta... ZAMUMAFU 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 ¡Hijos de puta! Vale, el nombre del MECA es... Poder tentáculo, boludo. Todo el tiempo con el poder tentáculo. Eh... A ver, remate. El remate, remate, remate es... Luces convulsionantes. Ah... Luces convulsionantes. Jajaja Dale, esto queda guardado. Poder tentáculo, actívese. Jajaja Jajaja Que jobras... Esto está, esto está... Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Elige el episodio de grabar. Primer episodio. El episodio piloto de tu propia serie. Hoy Missing Spies encargará de una nueva amenaza de que ha hecho un acto de presencia en las proximidades del laboratorio científico. Ubicación Almacén del Tío de Paleta. Instrucciones, parte 1. Realiza 3 acrobacias. Matarás un lado de actores por encima de 50%. Parte 2. Derrota al jefe de los monstruos con un remate. Derrota a todos los esbirros antes de atacar al jefe de monstruos. Temporada 1. Episodio 1. Oh, nuestro primer episodio. ¡Cómo mola! Y si nuestra primera historia fuese un grupo de monstruos que intentaron robar un laboratorio y luego voy yo y me los cargo docenas... ¡Qué grande Makoto cagándoselo a palos! Sí, genial. Pero aguarda, habría que venir un narrador. No empecé ya con la acción. Eras una vez. Que ha nacido un grupo de héroes. ¿Qué te parece, Jack? Tengo entendido que las buenas tramas comienzan así. Está bien, pero no tiene falta de autografía, ¿no? ¿Eras una vez? Ah, es que el tipo que nos vendió el software del narrador me dijo que tenía esa peculiaridad, entre otras. Tendremos que apañarnos. El poder de esos chicos es la última esperanza de la humanidad. Su primer labor será defender un laboratorio de un monstruo malvado. ¿Pero no llegan un poco tarde los birros? ¿Dónde se han metido, Nick? No lo sé, Jack. Deben darse prisa. ¿Tú qué opinas, Ron? Te estarán vistiendo. Da igual. Disfrutemos nuestro nuevo trabajo y ya está. Vale, ya vienen. Me voy a tener que adictar un montón, paleta. Acción. Ruidos ruidosos. Disfrutamos contra los furros. ¡Ey! ¡Ustedes! Prepárense para la acción. Bien. ¡Cosuración! Tengo un poco mal ahí. No llegaron a... ¿En torno del enemigo? No llegaron a costINar, ladrón, acción, acción. Dat scala algún mundo. ¡Ay, ¡coso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos tiempo! Es un pequeño enemigo No abrió enemigo ¡Equivar! Oh Oh dios, arranque re mal Ahora que arranqué re mal, boludo Bueno, realmente voy a poder grabarlo de vuelta Ahora sí puedo activar los colores ¡Suscríbete al canal! 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 Con mi pudding y un camión Bien, Rachel Amarillo es hora de que Operación Doble ataque Operación al... Ah, Makoto está bajo de vida Uno del enemigo Super puño Tenía que acenderme por eso Hijo de puta Doble ataque Ok No, Lucky Boop No, Hijo de puta Vamos a matar esa gordura Bien No, Hijo de puta No, Hijo de puta Super puño Super puño Lo, Hijo de puta Verde Se rompe Tienen delante No es un patrón No, Hijo de puta No, no Lo, Hijo de puta No, Hijo de puta que no No, no Oro No, no ¡Un puño! ¡Vamos para acá! ¡Un puño que saca! ¡Uno! ¡No, no, el enemigo! ¡Vos sé! ¡Kill! ¡Lazo del águila! ¿Cómo no era el enemigo? Tengo nada para revivirlo, eso es lo que me cabio, boludo. Tudo lo hermano! ¿Puedo marzar? Hey, lo mato. Con un change, madre. Oh, y si no, me la repuso, jugué re mal, intentalo de nuevo. Bueno, esto va a ser simple, para acá, posa aturdidora. Bien, después, operación, vamos para acá, vamos para acá, acrobacia, y atacamos. Debo para acá, el lazo, golpe con espada. Debo para acá, saque triple. Debo para acá, recuperar. Bien, acá lo que tengo que hacer es reinchar al amarillo, vamos a hacer recuperación acá. Ustedes dos van a cagar a palos, a este de acá. Vamos a recuperar de acá, recuperar el pose, vamos a recuperar el build rosa. Un golpe de hit, a este de acá. No, está muy bajo. Sudá. ¡Ahhh! Ranger rojo, venite para acá Va a tener flujo, hasta el mataje a este Bien Ranger azul Mirá Un rayillo verde Vamos a matar a este ¡No! Mirá con lo que quedó ¡No! Me unido Mi señor rojo, venite al plan Qué fin quitará esta Ranger azul ¡Oh, alto Combo! Gran de los aliados. Si, tranqui, tranqui, tranqui. Nunca lo hay enemigo. Uy casi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nooo! ¡Un titre aquí, Mako! ¡Mi querido Mako! ¡Nooo! ¡Un simple ataque! ¿La próxima vez? ¡No seas tan malo! ¡Que perfugio! ¡Nooo! ¡Okey! ¡Aaah! Me han reciclado... Y paso a un semagóforo Los monstruos siempre regresan después de alcanzar la primera vez. Se dejará ver pronto, Nick. Y cuando vuelva, aquí estaremos para pararle los pies. Continuado. Muy bien, todo el mundo tapiceo dejará de caler en la comunidad. Continuado. Band 120. Vaya, no pretendía pasarme tantas veces viendo episodios de Rainbow Rangers. Draco, Dios mío, Missing Spies, a veces los dos son mis detacativas. Rainbow Rangers es la última moda. Es adictivo. Faticación. Paquetes, paquetes de materiales comunes. Vamos a ver ahora. Mensajes. Henshin, equipo JHI. ¿Qué pasa, Missing Spies? Solo quiero escribir unas líneas. Parece que el mundo les encanta vuestro programa a los de Justicia Henshin ilimitada. Sería un enorme privilegio para entrevistar a los actores y al resto del equipo. Y si os apetece ahora que nos indicamos en el JHI, visitad henshinjustice.com. Se puede probar hasta fuera del juego. Cuidados, y seguid Henshin, por la gran justicia. Estos son fans. Ah, cuento, todavía no soy de nivel. Y pa... Henshin. Por supuesto. Está enviando. No está recibida. Lo he dicho. La gente le encanta el Draven Rangers. Gracias por ver la oportunidad de ver el Raven Factory y el resto del equipo. Pensamos que les interesa saber que les descubrió una entrevista, la Songsquita Hunterbulsom tirado por 10. La gente le encanta a Red Moor Rangers. Gracias de nuevo y seguid Henshin. La gran justicia. As 10 fans. Eh... Vamos a la tienda. Bueno, vamos con Clovo 40 de salud 95 de salud y 25 de habilidad Leja colchado Makoto, te voy a dar salud Comprar y equipar El burro, salud de habilidad Comprar y equipar Salud y habilidad Salud y habilidad Comprar y equipar Faltan 2 Salud y habilidad Cero Buenísimo, ahora vamos a las armas A ver, un segundo Vamos a volver Quiero ver qué onda los actores Me acuerdo que uno quedó con espadas Más movimiento, menos 10 ataques, menos 15 audiencias por episodio Más 15 audiencias Salud, ataque, salud Evasión con ataque, salud de hermica Movimiento, más ataque, más años de equipo Equipar, ¿qué tiene? Este, no tiene nada El arma El furro tendría una espada, como tiene que ser Una espada Comprar y equipar Voy para atrás Comprar la partida Actores Mucho querido Primar Cuántes baratos Cuenta de saterina Ven para atrás Guantes Guantes Más de ataque Sí, por favor Prey equipar Vos ¿Es gotas? No Guantes ¿Gotas y guantes? Sí Prey equipar Prey equipar Cuántas tiene Un botón le falta Comprar y equipar Cuántas tiene Comprar y equipar Botas Comprar y equipar Votas Comprar y equipar Guantes Comprar y equipar Entonces ya están full Están full equipados los nenes Vamos al estudio Mesa de trabajo Todavía no Micrófono No Acuerdo con la tienda Descuente los precios de la tienda Más grande Todavía no Guardar Fabricación Ah, de cartón Casco de cubo Enciclar Por acá, acá puedo comprar el paquete Material Plastilina Plastilina Bueno, regresé Plastilina Así claro Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Pá Pa Pa Pá 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 y y y y y y Ahi esta, ahi esta, casi me olvido de tener un traje mal Vamos a volver, fabricación, material, así que vamos a recuperar este Vamos a comprar un paquete de materiales comunes Listo, fabricar pistola de casilina, 26 parámetros más 50 coste de reposo Vamos a volver para acá Entiendo Bueno che, vamos por nuestro segundo episodio Elige Usograr, un cuento vulcaniano En este episodio un trascendente inocente de ser acuestrado por monstruos malvados Rueda, barrilete, missing pipes ha estado discutiendo Si arrancas la cabeza deja de funcionar Parque público Eligen a Zebon, tiene aterrizada la ciudad y el cerebro envía a los Rainbow Rangers Bien, vamos con esta Rueda, barrilete Missing pipes ha estado discutiendo con un especialista que no quiere usar un disfraz como es debido Pero tiene que grabar el episodio de todas maneras Educación, parque público Instrucciones al director, 1 de 1 Derrota al jefe de los monstruos con un remate Ataca al jefe de los monstruos como unidad líder 3 veces Este... ¿Por qué lleva un barril en vez de su disfraz, caballero? Es una experiencia de primera clase Y no voy a rebajar vuestros estúpidos disfraces Un momento, ¿cómo? Te vas a encontrar para este episodio Haz el favor de volver al misterio y ponerte el disfraz que llevas Dejaremos hasta ser efectos de la transportación Si te vistes bien Iremos al platillo empezando a hacer grabar mientras te cambias A la orden Bien, pongámonos en marcha El furro ahí se va Me encanta porque dijimos el furro Pero tenemos un chabón en un traje de panda y un animal posta Me encanta como Makoto corre con pose de Naruto La paciencia es una virtud, ¿verdad? Momentos después ¿Ahora estas puertas de disfraz? No podemos grabar así, amiguito Este es mi disfraz, soy barrilete Y voy a rodar por encima de ustedes Espirros Del baño sale Bueno, ya vale, vas a rodar de vuelta a tu casa Es un muy buen punto Es un muy buen punto No sabemos si realmente es otro furro Bueno, pero son dos furros ya Pero no es responsable de otro jefe Entonces soy el director Derrota al jefe y los monstruos con un remate Ataca al jefe y los monstruos con el líder tres veces Bueno, cooperación Bueno, vos Makoto te vas a sacar acá Y le vas a dar pose para Para que vea ya la líder acá Bien, Shaki Vos como sos re poronguda Vas a ir ahí Y le vas a sacar a para el que espechar de una vez Mira que grande Y acá Bueno, vos quedaste medio corto Vos también quedaste medio corto Uno del enemigo No lo peces No lo peces No es un problema No es un problema No es un problema ¿Activamos los poderes Rangers? Sí Vamos a activar los poderes Rangers ¡Al favor del Arcoiris! Vas a rodar de vuelta tu casa Bien Venimos para acá Eh... Cooperación ¡Que fue el rey respeto de los ricos! ¡Increíble! ¡Que fue el rey de la izquierda! ¡¿Puedoص acercarmeis?! ¡No! 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 ¡Ibería! ¡No! 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 Me cacheteo, ¿eh? ¡Rueda barril! El turno del... del amarillo. Bueno, ¿cuál era esta medio bajo de vida? ¿Más solo es el que cura? No, perderé el que curaba. ¿Ese jugó o qué? Bien, amarillo. Vamos a poner este en modo de acumulación. Rosa. Vamos a dar palo a este. ¡Doble ataque! Rojo, venite para acá. Y quita a este con tu espada. No, para. Ya se mueve para acá. Y ahí ya se va con el pistola este. Contraataque. Rueda barril. Está apoliente el muchacho. Verde. Lo vas a poner, lo vas a poner a pasar acá. Para escurar la cosa. Amarillo. Lo vas a poner acá. Lo vas a poner acá. Lo vas a poner el azul a rematarlo. Eh... Rojo, vas a venir acá. No, lo vas a poner. Lo vas a rematar a este. Dale. Verde. Eh... No, vamos a hacer rosa. Si te quedas acá... Si te quedas acá. Si te quedas acá. Y azul, terminalo. Ahí está. Cinta adhesiva. Rueda barril. El medillo. ¿Qué etiquetas de chabón? Buena. Rosa. Ponete acá al lado del verde. Ponete acá al lado del verde. Esperá. ¡Venga! Tendré palito de un pantallo. Una súper águila. Dale con la espada. Dale con la pistola. Fíjate ahí para cubrir al rosa Operación Rango 5, operación ¿Estás parlando con el triple ataque ahí? Mirá, voy para acá Ahora con el triple ataque Mirá, me lo doy al rueda-barril La de rojo No lo puedo usar todavía, bien Hay que ponernos todo en X para curarnos Dos alrededor del verde Rojo, acá Operación Brillo, acá Operación Rosso, acá Operación Azul Acá Operación Verde Verde de operación Y vamos a curar a todos Ahí está Y ahora sí, chicos Todos con las armas Rojo Cooperación 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 Luces convulsionantes Lo creo desbloqueado Como lo hacen en la tele Eso sí que es una explosión Continuar Te voy a romper la cara tan fuerte Que vas a ser la respuesta De la alineancia De Redondo Redondo Barril Sin fondo Qué grande Makoto Rapchitay Dice Ojalá que hice Netflix Para ver estas series de héroes En las que todo el mundo habla Muy impresionante Lo bonito que estoy De Rainbow Rangers Dropdown Oye, tú Ve Rainbow Rangers Harley James Gravel Rainbow Rangers Te encanta Impresionante Para los fans del Sentai Hemos ganado 500 pesos Y tenemos 69 nuevos fans Nikes La paridad está guardando No puedes hacer el dispositivo Está guardado Bien ¿Qué cosas para comprar Modas? No Tampoco necesitamos Vamos a volver para atrás Tenemos Guita Así como mejor el estudio Mesa de trabajo Acuerdo con la tienda Mesa de trabajo Tampoco lo fabrica Acuerdo con la tienda Descuentos en la tienda Creo que voy con la mesa de trabajo Porque nos va a permitir ¿Cómo me llama esto? Tener mejoras con lo que es el crafteo El estudio más grande Todavía no lo voy a pedir Vamos a volar Ahora lo que voy a hacer es Para acá Voy a guardar la partida Partida guardada Volver a la partida Hacer el estado de mis actores La verdad que tener ya el equipamiento full La verdad que vino bastante bien La verdad que se nota la diferencia con el nuevo equipamiento Bueno, vamos al siguiente capítulo Episodio 3 Un cuento vulcaniano Un cuento vulcaniano En este episodio Traseduto inocente Sertás encontrado por nuevos monstruos La víctima deberá ser chico o chica Luego está la vida Más sucia O Alienígena Zebon Alienígena Zebon Tenía terrorizado a la ciudad Y se debe o enviar a Rainbow Rangers Encargarse de esta amenaza Pero Alguien tiene cinta con el lendista Ubicación El típico almacén Elice un ataque en el equipo con tres miembros del escuadrón Derrota a los enemigos viajas débiles en cuatro turnos Alcanza el guy antes de derrotar a todos los enemigos Alcanza el guy en tres turnos Bien Vamos con este Me encanta como usamos el efecto del transporte Así porque sí Te partes, ¿verdad Makoto? Casi se me olvida paleta ¿No tenés solicita con el lendista? Sí, dentro de un rato ya que Me tendré que ir, lo siento El castor tiene cintas con el lendista No pasa nada Iremos lo más rápido que podamos Preparaos Ahora que salen los esbirros De repente salen un ser humanoide tipo más bien alienesco No, ahora no es cuando sales Aún no te hemos contratado a tu varida Oh, lo siento colega Pero tenemos atención la próxima vez Y se va Se parte, sí, porque Se cagan de risa Unos cuantos esbirros más en la escena Comenzarán el fallo ¡Uff! Prepárense Tenemos que liberar a estos monstruos Nos tienen rodeados No me preocupes, Nick Será fácil Vamos Rainbow Rangers Tengo cuatro turnos para bajar A los que tienen pistola Así que bueno Vamos a hacer cooperación acá Vos vas a saltar acá Y vamos a darle A esta de acá ¡Saque doble! Y vos se coopera A esta de cooperación acá Vos vas a saltar acá Y vas a quedar a esta palo Este vos termina acá Y le vas a pegar a este Eh, lo cagó a palo Isabela Sí, sí Te voy a usar para rebolear Ahora cuando tenga el Counter Uy, lo cagó a palo Magoto Ay Colorización Yes ¡Vol por Dracoids! ¡Vol por Dracoids! ¡Vol por Dracoids! ¡Vol por Dracoids! Bueno Eh, vamos a Makoto Vos Mi querido Makoto Vas a ser vos Vas a ser quien los va a revoler a todos Vas a revoler a todos Para ahí Veinte vos para acá Veinte vos para acá Veinte para acá Veinte para acá Y el Terrancher rojo No, Terrancher azul Sí, veinte para acá Veinte para acá Y gane el ataque combinado A este guachín Veinte vos para acá Y entre los dos Se ataquen a este Finalmente vos Veinte para acá Y vamos Que a tiempo sea para curar Tremendo counter Noo Bien Bien, venia a Camerillitos, vas a darle, vas a hacer el boss de la cooperacion, aca. Ataque con arma, buenisimo. El boss de hacer con la pizquita, hacer con el... Ataque con arma aca. Le voy a un ataque triple. A este. Uh, bien. Ay. Ay. Aaaaah. Auch. Tan dificil, tan dificil, venid. Bueno, a ver. Este arma no lo tenes disponible, este boss no lo tenes disponible. Y vamos a acabar con este ya. Asi que vos vas a venir para aca. Te voy a poner aca en cooperacion. Venidte vos para aca. Si, venidte vos para aca. Si, venidte vos para aca. Traigo acá para el reenlazo Y entre los tres Le damos ¡Ataque triple! ¡Listo! ¡Ya la está al final! ¡Ay, la concha de esa madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Vos aturdí ahora! Y vamos a su operación Y vamos a carapalos A este que está más full vida La auténtica es tener problema Y es que sí, todo el mundo lo mira por el tentaculoide ¿Amarillo tenés arma? ¿Vos tenés arma? Sí, buenísimo, mirá Venimos para acá Con operación Ataque con arma ¡Ea! ¡Uff! Con amarillo, encargarte de este Atención Me meto y cae a la pala ¡Uy! Mirá, mirá como lo esquivó ¡Qué hijo de puta! Contraataque Bueno, cooperación Ataque con arma Y es un ataque igual a 3 miembros, de ruta 2 miembros y de gajas débiles en 4 turnos. Nice! Y vamos a seguir con esta historia en otro episodio. Bueno, me voy al dentista, a cuidarse de todos, a cuidarse de todos. Ojo por ojo, dos por dodge. La verdad que si eh, jeje, que grande. Continuará. Un segundo por ahí, podríamos aprovechar la ausencia de Paleta para construir un nuevo relato. Si, como que Alienígena Sebon haya secuestrado a Paleta. Va a ser la caña. Bueno, siguiendo con la historia. Tenemos que cambiar de opción, el público pensará que estamos en otro momento del episodio. Voy a ir a Nick, a moverse por todo el mundo, y a vuestros nuevos puestos. Alienígena Sebon secuestró a Paleta. Luego, Rainbow Ranger llegó a su almacén para salvar a su colega. De repente, ¡aparece! ¡Nunca volveréis a ver a Paleta! Uh, nuevo enemigo. Paleta está en buenas manos. Jajaja, sí. Entonces, ¿alguien más aparece en escena con el efecto teletransporte? ¿Y tú quién eres? Soy Thomas Dahl, soy Galaxy Plata, el sexto Ranger de los Galaxy Rangers. Es un escuirtle, boludo. Somos los responsables de mantener la paz en toda la galaxia. Y este monstruo intergaláctico es una amenaza para todos nosotros. Pues yo pensé que te habías colado en nuestro estudio. Pero quedás contratado, pedazo de frase que te marcaste. Y viene nuestro programa, Tomás. Vamos todos, sigamos filmando. Galaxy Plata, ¿qué bien que has venido? Eligen a Sebon en la cuastrona Paleta. Es un escuirtle posta. ¡Prefieres tus últimas palabras sobre esa criatura! ¡Toma de Scents Illimities! ¡Carga sin plata! ¡Ya! ¡Crossover! Mi Galactizable está listo para escenarte. ¡Golpe! ¡Los derrotes a todos los escenarios antes de acabar con el día de final! ¡Golpe al jefe en cada turno! ¡Ey, Famarty! ¿Qué onda, Facu? ¿Todo tranqui? ¡Qué grande! Bueno, a ver. Tengo que darle al alien este todos los turnos. Tengo uno con pistola. Creo yo que lo ideal sería poner... Makoto es el que tiene pistola, ¿no? ¿Vos tenés pistola? Sí. Sí, yo creo que Makoto tendría que ir para acá. Lo pongo en cooperación. Después voy con el verde. Con el verde hago un salto. Me voy para acá. Y con ataque en pistola le doy al pistola. ¡Ah, mirá! ¡Equipo! ¡Buena! Después el rojo. Que venga para acá. Se trae... A la tortuga. Se queda para atacar. Se queda para atacar en equipo. Digo, dame un segundito. Tengo un segundito. ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video. 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 No, no, acá la re perdí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paleta. Llegás. Paleta. Llegás. Paleta. ¿Cuántas de vida? 90. Sí. Llegás. Vení para acá. No. No. Espera. Que no. Seguro al enemigo. Uff. No. Ya. Quédate para acá. No. Espera. Seguro a enemigo. Uff. Uff. Conchazo, madre. Operá. Bien, Matoko. Estuvo hora de brillar. ¡Bien! Vente acá. Operá. Bien, operá. Bien, para curar. Mi turno. No, ya tengo por acá cooperando. Mi tengo por acá. Quien mueve, Makoto y Ron. Bien, ya que quédate acá. No, Ron quédate cooperando acá. Ya que la agropa. Buenísima. Cinta de plata. Bien, Makoto. Ponete acá. Panta. Vení para acá. Saque. Vení para acá. Vení para acá. Y ataque combinado. Fantástico. ¡Cuádruple! Buena. ¿Esto no había pasado también en la lucha del vulcano? ¿No? No sé si lo hubiésemos grabado en el Polo Norte, Nick. Jaja. Shhh. No lo destripéis. ¿Quieres hacer el último episodio? Ah, muy bueno. Lástima que estés en una zona con la que luchar. Así es, chicos. Y muchas gracias, Luciano Díaz. Continuar. La partida se ha guardado. Alerta. Agencia. Social Dave. Nuestro amigo Blade. Tiene más de 5 segundos sin microlog. Más de 10 por fan. Microbloguear. Dos audiencias por episodio. Utiliza 100 por de fans. Combardar reglas sociales. Menos 20 audiencias por episodio. Menos 20 fans por episodio. Utiliza 50 por de fans. Decenia especializada. Más 20 fans por capítulo. Mantable átimo parcial. Vender llavero. 50 pesos por episodio. Utiliza 100 de fans. Más 20 fans. Mad folks. Menos 50 por episodio. Me parece que vamos a ir con estos. Social Dave. Más 15 poniendo audiencias. Sí, yo creo que vamos a ir con estos Social Folks. Son los que mejor hacen la campaña viral. Contratar. 3 episodios de 112. Dale. Vamos a volver. A ver que nos tienen acá. Sin asunto. Cuidado, estás en peligro. Hola Ron. De Sam Bow. Hola Ron, ¿te acuerdas de mí? Me viste de tu tarjeta después de ayudarme en la estación de tren. Soy el que necesitaba dinero para el billete porque no andaba la tarjeta. Pero deje, me traje tus maletas por error. La comida ferrovia ya sabe. Lo siento mucho. No necesitas actas. Lo malo es que sigo sin blancas. Te esperas mandarme algo de pasta para meterlas de vuelta. Ah, y puedes meter un poco más para el taxi. Es que hay un muy lejos de oficina postal. Claro. Claro. No está recibida. 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 Vaya, si quieres una persona maja, es difícil encontrar gente que te desfie de los desconocidos tan cícamente como tú. Aún nos dirían que es hasta peligroso, pero no soy el mejor mundo si todos hacemos como tú. En fin. Disculpa las molestias. Aquí tienes todo tu dinero con un pequeño reviento que te he hecho. Cuídate. Nuevo objetivo. Nuevo objeto. Mejor amigo. Volver. Estudio. Acuerda con la tienda. Descuentos. Descuentos en los ítems. O... Voy por esto. Estudio más grande. Reloquear mejor a nivel de medio. Desbloquear. Si. Lámparas. Menos 5% 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 Y contra ataques enemigos. O acuerdo con la tienda. Esa es la que voy con las lámparas de momento. No. 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 No hay nada nuevo. Volver. Fabricación. Puedo hacer algo nuevo. No. No hay nada nuevo. Material. Reciclar. Mejor amigo. Compartir monstruos más divertidos con amigos. Nivel 4 mega. Más dinero de generabilidad. Más dinero de generabilidad. Más 40 daños para ataque en equipo. 44 daños de arma. Y coste de reposo. Uy. Vamos a venir para acá. lados. Vamos a guardar ¡Uh! ¡Final de temporada! Bueno chicos, nos queda el final de la temporada ¿Les parece si terminamos con esta? O sea, si terminamos con el stream acá O sea, ya con este último capítulo de los Rainbow Rangers ¿Qué me dicen? Ahora es mi capítulo de la temporada ¡Uy! Te voy a tener el cartel de eligen el color jaja, me había olvidado de esto ehhh bueno chicos, arrancamos ya con el final de temporada así que le damos fin a ese script comenzar yo la verdad que no pensé en viciarme tanto han visto al misterioso villano semagóforo en pleno centro de la ciudad se disponía a entrar en el laboratorio como percibo los rainbow rangers y no se puede hacer nada 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 ehhh, semagóforo, alto ahí no tienes luz verde para acceder a estos datos de investigación como sabías que estaba de camino al laboratorio no pasas precisamente desapercibido con esas pintas además, como llegas fracasado la última vez suponemos que un internet es volver a robar los proyectos me quedé a día y noche frente a la puerta del laboratorio que nos hiciera falta y yo te pondría una multa de aparcamiento Makoto eres birros vamos vamos voy a sumar vamos vamos Ok, danía el jefe en el primer turno. Bueno, Makoto venía acá. Espera. ¿Eso que llega? Si. Ok, para acá. Buena. Grande Makoto. Ah, lo regaló malo el pandita. Nice. Turno del enemigo. Uf. 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 Ponter. Yo también puedo. Ponter. Bien, por acá creo yo que de momento lo que me gustaría hacer es venir. Makoto vení para acá. Poneré una cooperación acá. Ya que vení para acá. Vení para acá. Y ataquemos a este. Matita, vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá y entre los dos caigan en la paloma. Buenísimo. Turno del enemigo. En verde Ah, demasiado poderoso Colonización, ahora Con el poder del arco iris Buenísimo Acá es bastante simple, a ver Vente para acá, atraque triple Operá Acá venga el Makoto Qué grande el Makoto Vení para acá Con tu espada Vení que tal a este No, lo esquivó Ranger verde Veníte para acá Con tu arco pegale al semagóforo El turno del enemigo No, Makoto Au Au Eh Me llega el amarillo Veníte para acá Voz aturdidora Y dale No, con la espada No, con ataque común Vente para terminarlo Ranger verde Ranger azul Vamos a meter posición Ranger verde Vente para acá Ranger rojo Ponle la posición acá Ranger verde Fíjate que vas a poder llegar ahora Acá Ah, no, pará Ranger azul, verde Con el programa Makoto ¿Salud o qué? El turno del enemigo Te perde Ranger amarillo En posición Makoto En posición Ranger azul Vente para acá No, Ranger rojo Mientras vos y Makoto Minikita en el Minikita en este Buenísima Ranger azul En posición Ranger verde Ataque entre 4 Buen, ah Turno del enemigo Ya pasco de ni para acá Trabajo de águila Operación Para curar vida Debo venir para acá Espero que el enemigo Espero que el enemigo No haya grabado la cámara Mira, el ranger azul Que ataca en cooperación Ranger rojo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que ataca en cooperación Ranger amarillo Que ataca en cooperación Ranger verde Que ataca en cooperación Ranger azul Que ataca en cooperación Una pose y para acá Ya tengo operación Ataque de armas combinadas Lo que nos queda es Que ataca en cooperación Mi No se puede Tฬờ Que ataca en cooperación ¡Suscríbete! To, 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 to Ande un momento, ¿cómo? No soy más que un señuelo para evitar que os interpongan en su camino. De eso nada, quedaremos contigo a tiempo para cerrar el paso al laboratorio. ¿A tiempo? Mejor presta el freno, que yo ya me voy. Oh, no. ¿Pero cómo? ¿A dónde se ha ido? Mi escala indica que el creature ha desaparecido completamente. Quizás el cerebro sabrá algo. Un momento, no tan rápido, y tomamos más acerciones de parte. Paleta, que salen a la escena todos los bicharracos. Jajaja, paleta. Vaya y te has dejado para la historia. ¿No te olvides de nuestro público? ¿Estás buscando respuestas para liberos de combate, Reburgrillor? 5 atacas en equipo y ganar en 4 turnos. Bien. Bien, ahí estás, Makoto. ¿Cuándo es turno a distancia? Bien. ¿Qué andamos por acá? Esperá. Bien, amarillo. ¿Dónde es si llega rojo? ¿Llegás rojo? Sí. Cogete para acá. Esperá. Marillo. Mite para acá. Espada. Y entretene las anuladas. Oh, fuck. Verde. Mite acá. Y cogerá. Azul. Mite para acá. El ataque. El ataque. Amarillo. Viene acá. O sea tu riduora. Operación. Verde. Saludo, Kenti. Azul Acá Operación Rosa Operación Rojo, veníte acá Y amable entre los cuatro Bate cinco cuádruples Tengo un turno del enemigo Uff Uff Ah, no Bueno, todo se trata de quien le equivoca De cooperativa Pintos para acá Ataque con arma Bien, después Makoto Tengo un arma Tengo que ponerse acá Operativo Ranger Rojo Pegato un salto Y entre los dos me caen en esta palo Bien Tengo que matar a los enemigos Bueno, tengo que matar a los enemigos en este turno Así que azul Así que azul Vamos para acá Bien, tenemos que ponerse... Claro que tengo que hacer cooperativo acá Llegamos Rosa Vete acá, vete cooperativo Voy a ponerle al enemigo Ay, no llegué Para, ¿dónde lo apató? Este es mi cuadro de uno ¿Qué? Tengo que hacer cooperativo A ver, ya que vení para acá Ay, no llegás, no llegamos, no llegamos, me cago Oh si, para acá, no, no, para acá, llego, llego, estoy para acá Más operación No, no llegué No llegué, concha de mi madre Uff Ay, me acotó, caes acá Ya rojo Acá Unico buen arma Buenísimo Unico azul Esperá Unico verde Para acá Unico arma Bien Vamos No llegará en cuatro turnos, pero... Alza fuente del cerebro, ¡vamos! Entonces Rainbow Ranger fue a visitar al cerebro Vamos todos, teletransporte Después de una prolongada charla con cerebro Entonces, ¿qué hacemos? A esta altura ya tenemos los datos de investigación en sus manos He diseñado una máquina para ayudarse a este asunto No se me ocurría ningún nombre que le pegara, así que la he llamado... Makoto Tron Que dos actos en vuestras manos, la Torre es un instrumento de paz en este mundo No se me ocurrió Supongo que no habrá tiempo para probarlo, ya podría ser un instrumento de peligro en algún momento, ¿no es así? TIT 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 Exactamente, Ron Rainbow Ranger, suena alarma, deben irse El skype indica que el monstruo ha realizado el sitio de antes Si tenés preguntas, acuérdense de observar nuestro nuevo dispositivo ¿Lo apoyamos, cerebro? Pocos segundos antes, la criatura de Cónico Sombrero se había transportado a la misma escena Pero nuestros sobres llegan justo a tiempo Ajá, ¿me habías echado de menos inocencia? Pues no, la verdad es que estabas ahí sentado en la secha para actores Jijiji Jala, menudo anticlimax, hasta se me olvidó lo que tenía que decir ¿Ayuda a hablar de sacar al Makoto Tron? Aún no, antes de eso deberíamos pelearnos otra vez más Oh, vale, ya lo entiendo Te vamos a mandar a casa a toda velocidad, villano Esta sí que es una noticia de última hora Derrota a los enemigos, derrota al jefe de Termate Dale, Makoto Mente acá Y cooperación Danger rojo Tres Acá Hasta cuatro No sé que podés venir para acá Tirás el lazo ¡Lazo de Águila! Cooperación Mente dos para acá ¡Ataque Triple! ¡Pleee! Ranger de amarillo. Ranger verde. ¡Ah, no, pará! Saque de arma. Turno en el enemigo. Monter. Oh, no, no, enemigo. Un enemigo. En verde. Volveración. Viene para acá. Zuka. Ahora, Makoto. Sí. Vamos a ver si... ¿Llega el verde? No. ¿Llega el verde? Está bajo de vida hasta allá, que era rojo. Vení para acá. ¿Te vas a curar? Esperá. Vale, llegá. Vení para acá. Zuka. ¡Ah, no! Ya no llegaron. Para ahí. El amarillo. Más ataque. Verde. Atácalo. Más ataque. Verde. big bucks. Los magros. Los magros. ¡Qué brisa! Todos para allá. Para acá. Elmero y los magros. Bueno, los magros. ¡Maya! Uno era el enemigo ¡Uff! Más enemigos Tres... Bien Amarillo Vamos a ir para acá Luego operación Makoto Viste para acá Ataque con arma combinado Ataque múltiple Ataque múltiple Ataque múltiple A ver si llega ron ahí No Tres un ron y ya que es bueno Aca... Ataque de arma Dale Buena Ataque de arma Ataque de arma Bien, bien, bien Vamos re bien Queda uno solo El rojo Uh... Jailador amarillo Makoto Vení para acá Operá El rojo Vení para acá Operá Verde Curame Al rojo O vamos a cooperar Mira, marillo como está de vida Eh... ¿Cuál es amarillo chico? No... Se cooperá Para curarme El rojo Esto va a doler Esto va a doler El turno del enemigo El rojo En verde En verde Bien... Ya que... Esperá Makoto. No, panda. Esperá. Vos vas a hacer un kill a... Kilo shaker. Ok. Makoto. Veníte para acá. Atragante 3. No, atragante 5. Atragante 4. Bien, bien, bien. Akoto. Falta el turno de Makoto. Oh, alto combo. Como duele. Turno del enemigo. Verde. Operación. Makoto. Para acá. Operación. Un shot rojo. Para acá. Operación. Trae con arma. Operación. La dispersión. Te van a hacer todo. Informa. Ok con arma. No hay enemigo. Operación. Cooperación 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 para heal del grupo Buenísimo, vamos a manejarlo en heal Verda EFFERME Multidisparo Bien, corriga amarilla No, Makoto, viní para acá No te voy a hacer un nuevo cobertivo. Esa es amarillo. Vení para acá. Que ataque en esta. Uy. Esa es rojo. Viste para acá. Viste para acá. Viste para acá. Acaso hay la... Y dale con la espada. Azul. Pérdelo. En casa a este. Con el enemigo. Un amarillo. Golazo no. Un saludo Ken. Un saludo Ken. La foto. Quinto acá. Operación. Toto de operación. Operación. O... Operación. 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 Decí que está tildado el amarillo, si no... Verde Me acuerdo de momento para acá Operación Si... Operación 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 Armas con miradas Ok Ah, recibir dos felices en el mismo episodio, no me mola nada Ah, recibir dos felices en el mismo episodio, no me mola nada Disculpe lo que pasa en la cara, me dejó llorar un poquito Ya sabés que así no podés vencerme, volveré más fuerte y más grande Un momento, ¿cómo? Eso quiere decir que paleta Muy sencillo, no podés derrotarme Ha, 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 ha Nos llaman segunda vida, pero ¿Cómo es posible? Templát, Mortales, os calcilaré con mis luces Ho, he llegado ahora, estoy listo mi amo, hazme LIVING ¡Agrito ¿Qué es eso? ¿Uno de los inventos del cerebro? Por supuesto, estamos listos para darle caña Tengan suerte que esta vez el héroe está de vuestra parte. ¿Cómo que esta vez? Si no esta vez nunca ha estado. No pongas el rojo porque estoy en punto de cambiar. Roja, amarillo y verde. El poder del rojo, amarillo y verde que hará solo ustedes. Máquototron, ¡Actívate! El Máquototron. ¡Vamos! La verdad es que derrota el monstruo con un golpe final. Y encuentras con ataques imperfectos. Ok, ataque. Ay no, le erre. Aquí para defender. Impresionante, ataque perfecto. Ataque perfecto. Ataque perfecto. Ataque perfecto. Ataque perfecto. Ataque perfecto. ¿Viste justo boludo? El Máquototron. Impresionante. Perfecto. ¡Acepto! ¡Acepto! Uh, le arre. ¡Acepto! 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 Muy bien, acabo de activar la habilidad especial. ¿Qué pasó? Ataque con espada. Concluye el turno. Golpe final. Carro fiscal. Causa al menos unos 8000 de daño. ¡Una cerranza de la paja! Con los poderes de la mano zombi. ¡Qué grande! ¡Perfecto! 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 Golpe final. Golpe final. Y ahí llegó el Makutotron. ¿Cuándo tardan en llegar a la tierra más cosas como esa? ¿Alguien lo sabe? Por lo menos de momento nuestro planeta está a salvo. No sé cómo. No sé cómo, pero lo hemos hecho. ¡Lo hemos hecho muy bien! Se pone la pantalla en blanco. No lo hacemos al lado para aprender a pelotar al Makutotron sobre la marcha. Claro, ha sido genial. Solo nos queda aprendiendo unos movimientos más colones para la próxima batalla. Le manden lo que quieran. ¿Quién habría pensado que el Makutotron sería tan fácil de controlar? Tenemos que creerse lo que ha estado pasando en últimas semanas. ¿Qué pasa con el mensaje que nos envió el Dr. Culebrón? Ah, todo esto Makutotron. Vos te lo perdiste justo. Pero... Básicamente Saban nos mandó un mensaje Diciendo que nos quería... Que quería un trato que nos llevaba a juicio O le pagábamos tributo. Como si hubiéramos robado la idea para usarla en nuestra serie. ¿Y qué le poniste, Sheke? ¿Que le daríamos dinero? Sí, mejor así. La misma me dejará de joder. Esperamos que no se presente como que ya ves que estábamos hablando de una fiesta. Ah, y sí. Bueno, comiendo el tema. Buenas noticias. Gracias a nuestro nuevo trabajo, ahora tenemos un buen grupo de fans y una comunidad en el momento. Ahora que va todo bien, debemos encontrarnos en alcanzar niveles de audiencia aún mayores. Nos hará falta un tipo de amenaza para acceder en la próxima temporada. Pronto vamos a tener el primer episodio de la segunda temporada. A trabajar. A trabajar. Rainbow Ranger está aquí para quedarse. Pero las cosas no van a ser siempre tan sencillas. Continuar. No, no, no. No, 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 no. No. Colega, me está llamando la atención Rainbow Rangers. Tiene más putina de fans que el otro en todo el mundo. Manía en el trabajo. Me interesa hablar a todo el mundo de Rainbow Rangers. Rainbow Rangers no inspirado a hacer mi propia serie. ¿Cómo llame mi pedazo de grupo Sentai? Oye tú, ve Rainbow Rangers. Agresión en temporada. Excelente. Esto es lo mejor que he visto nunca, pero las prácticas de la atención en temporada estarán por las nubes. Continuar. Nuevo contrato. Mil pesos. Debación. Grabar el final de temporada tras haber grabado otros cuatro episodios. En la otra vez se cancelarás si el número de fans cae por debajo de 10. Firmar. Pasión por la temporada. Durante la próxima temporada perderás el doble de fans de la primera vez que fracaso un episodio. Firmar. ¡Coco Rainbow Rangers! Bueno, y como verán chicos, desbloqueamos el Mecha. Mecha. Pecho. Caja de la justicia. Escuadra y duradera. Nivel 2. Juego común. Más 25 de defensa. Mega cofre. Caja eléctrica. Tiene hasta puerto USB. Más defensa. Generador de escudo. Alimentado por paneles. Paneos en la espalda. Claro. Más lenta de defensa. Bueno, puedo fabricarle el pecho de nivel 2. Fabricar. Vamos a volver. Uy, pará. Creo que no tengo puesto el SDR acá. Lo tengo que configurar. Después voy a necesitar que me enseñes, boludo. Bueno, vamos a ver. Marketing. Esto yo lo había dejado puesto. El estudio. Seducionitario de bronce. Puedo mejorarlo. Para más puntos de salud. Sí, por favor. Camera SD. Aspiradora. Sí, dale, dale. Después lo... Fondo bordo decente. Imagínate la ganancia de audiencia global. Fondo verde, sí. Uh, mirá. Tengo más cosas para poner. Mesa de trabajo, tengo sí. Cámara SD. Gracias, audiencia, por seguir instrucción de director. Mejor HD. ¿Cómo mejorar HD? Pará. Es que nada. Vamos a la tienda. Uh, ya están los trajes nuevos. Entonces vamos a marketing acá. Pará. Vamos a estudio. Vamos para acá. Acuerdo con la tienda. Mejorar. Vamos a sacar la tienda y vamos a cambiar nuestro equipamiento. Casco de caballero. Más salud. Puños americanos. Más ataque y más crítico. Para la ranilla roja. La que va. Traje colchado. A ver. Traje reforzado. Más salud. ¿Quién está abajo de salud? A ver. Está. No. Está en 206. Las 41. 24. 206. Comprar y equipar. A ver. Acá hay que empezar a definir un poco más quiénes van a ser los que van a estar en el frente, ¿no? El tanque. Salud. Más ataque y más crítico. Salud. 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 Si. Creo que estas botas van a ir bien para el... Más ataque y saluda. Salud. 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 Pistola de jugueta, a ver. Oh, malay. Material. ¿Cómo puedo hacer? Casco de plástico. No es bonito, pero funciona. Más 5 de ataque, más gente de salud, más una prioridad aleatoria. Traje casero. Botas falsas. Otras que he hecho en el garage. Monta elegante. Botas coloreadas. Buenas noches. Ya hemos terminado entonces la primera temporada de los Rainbow Rangers. Como pueden ver, ya estamos para el principio de temporada 2. Así que lo voy a hacer ahora es guardar. Y como dije anteriormente, vamos a seguir la partida en el... Vamos a hacerlas una temporada en un siguiente stream. La verdad que gracias chicos por venir. La verdad que nos cagamos de risa. Grande Makoto con su Makototron. Estuvo genial. Así que muchas gracias chicos. Nos vemos en unos días. Gracias. Yo calculo que seguro... Como voy fin de largo, seguramente el lunes a la extremidad de la tardecita. Y en la noche lo costeamos a Makoto. Que va a seguir con... Creo que sigue con el Solborn. La verdad que... Le está acostando un poquito el jefe pero es un grosso. Así que bueno che. Nos vemos. Muchas gracias. Que va a seguir. Nos vemos che, gracias a todos chicos. Fue muy divertido. Me cae risa con esto chicos, son unos grosos. Los adoro. Los adoro. Gracias chicos, nos vemos.